¿Cómo está? No, pues chicos, primeramente muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar el proyecto. ¿Y cómo me siento? ¿Cómo te sientes la noche? Yo me siento muy nerviosa. No sé qué voy a ver hoy. No sé qué voy a ver hoy, la verdad. Siempre he visto a mi hermano en el escenario, dándolo todo, con una seguridad impresionante. Pero pues ahora con tan poquita ropa y así, yo no sé qué onda. O sea, sí estoy nerviosa, pero estoy segura que me va a gustar mucho el show. Oye, en la serie, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta qué límite? Porque nos dicen que el límite los pone el público cuando digo, un chico. ¿La verdad? No, no, no se me hagas desmuntar tampoco. Está tu madre y tu hermana. No, la verdad que el espectáculo, como yo lo he dicho varias veces, es un espectáculo para toda la gente, para todas, todos y todes. Y por supuesto que aquí no hay límite. Aquí el límite es pasarla increíble, divertirse y que la gente se vaya con una experiencia. Porque además, eso es algo que diferencia este show de otros shows. Aquí estamos haciendo experiencias como tal y ustedes que se van a quedar, por supuesto que sé que se van a quedar hasta el final. Van a poder disfrutar de muchas experiencias a lo largo del show. Es como una montaña rusa que va, sube y baja. Y la verdad es algo, es una experiencia como tal increíble. Así lo podría yo denominar bandidos experience. Porque por eso y como tal, por eso y como tal, es bandidos experience. Porque es toda una experiencia. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué tan cómodo te sientes? O sea, si te sueltas, te costó trabajo. No, la verdad es que trabajo. Trabajo como tal, la dinámica del show no, porque además ya habíamos estado en shows que tienen más o menos este desprendimiento de prendas, ¿verdad? Pero no, al contrario, yo siempre muy cómodo. Yo siento que cuando un artista está cómodo en el escenario, hace que el público, la gente, en este caso, los fans, este, y toda la gente que apoya los proyectos, se sienta también cómodo. Cómoda, ¿no? Como tal. Y este proyecto es, es, es para eso. Es invitar a la gente y además que es un show interactivo. Vamos a, vamos a tener mucha interacción con la gente. Entonces... ¿Y esto podría ser el inicio de un aniversario? ¡Oh! Vean que desde el otro día me están, dice y dice y dice. Ya me lo han dicho muchas veces. ¿Quién sabe? Igual lo sorprendo, ¿eh? Igual les doy la sorpresa, ¿eh? Oye, ¿qué es lo que vendrán? ¿Qué tienen propuestas para el interior de la república? ¿Me contaron por ahí para llevar el show? Sí, estamos, en la producción estamos muy contentos porque antes de esta función, que por supuesto es principalmente para ustedes, ya tenemos una gira de 26 fechas cerradas. Entonces, vamos a estar por toda la república. También arrancamos fecha en Estados Unidos y en España. Entonces, Bandidos Experience ya explotó y vamos con todo. Oye, Zoraida, ¿y tú harías a lo mejor un bandido, versión para todo público, pero de chicas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ustedes qué creen? Escriban, a ver si ustedes quieren. El público es el que manda. Bueno, chicas de rebelde. Imagínate. Oye, te vemos de regreso, ¿dónde has andado? Pues ahora entré a una novela que ya está en curso, pero al final entro yo como una participación especial, esténse pendientes para saber qué novela es, pero sí les digo que es en Televisa. ¿De este proyecto vas a hacer algo más? Pues he estado haciendo como varios proyectos, pero en realidad yo no me quiero como que meter a un proyecto así de lleno, porque todavía estoy con Max al 100%, lo estoy disfrutando mucho a mi hijo. Y, bueno, hay prioridades y hay oportunidades y etapas para todo. Así que, pues ahí vamos. Oye, esta noche vienes a ver, Bandidos. ¿Qué tanta confianza hay con el azar? ¿Hasta dónde puede llegar el nivel? No, ya le puse sus límites. No, no es cierto. Para nada. Yo también quiero ver a ver qué nos van a enseñar en este show y qué experiencia vamos a tener. Esta noche, chicos. Te esperamos que haya traído, por supuesto. Yo me puse muy nerviosa. Bye.